Ven conmigo, baila fotos No me rendiré, mi callado corazón brillará Pasará un siglo pero no se pasará jamás Creo en tu sonrisa y la promesa de una eterna amistad Aplaudiendo juntos ya, pa pa pan Antes que vuelva a sonar esa alarma Me levanto muy emocionada Es hasta ya sé que no lo resistiré Este grineante me quemaré Es mi tiempo, es mi oportunidad Será fascinante volverlo realidad Lejos del viento, confía en tu visión Haz conexión, no te detengas Vuelve a bailar, nunca te ves para Y al bailar solo puedes sonreír Si, tan solo bailar puedes ser tan feliz Entonces ven aquí y junto a mí Olvida las penas, sonreír es mejor Olvidemos la tristeza, volando hacia la diversión No me rendiré, mi callado corazón brillará Pasará un ciclo pero no se apagará Ya me agrego en tu sonrisa y la promesa de un eterno amistad Pa, 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 baila conmigo Dos dedos coloquen tu frente Se alocará mi cabello Se levanta con un gran destello En un salto allí me convertiré Viajaremos al futuro sin dudar A través del tiempo lo vamos a lograr Corre cuando pueda, conquista en tu visión Siente la pasión, que nada te detená Pase lo que pase, nunca parece bailar Sonríele que sa la mano otra vez Esta melodía ya llegó a su final Bailar es lo mejor que puede pasar de hoy Todos atentos, listos para el baile ¡Oh! ¡One, two, three, go! ¡Yota, yota, yota, yota! Y al bailar solo puedes sonreír Sí, tan solo bailar puede hacerte tan feliz Entonces ven aquí y junto a mí Olvida las penas, sonreír el mejor Olvidemos la tristeza Volándose a la diversión ¡Vamos de nuevo! No me rendiré, mi callado corazón brillará Pasará un siglo pero no se apagará jamás Creo en tu sonrisa y la promesa de una eterna amistad Es el momento, realicemos nuestros sueños Ven conmigo, baila cocos Ven conmigo, baila cocos Ven conmigo, baila cocos ¡Ja, ja, ja! ¡Chaprín!